Mamá y cacha un azul en la, fiesta que muy listo azul en la Yo estoy aquí en la plaza fría, cerveza botella Voy a seguir conmigo, no da tomas ya ¿Qué quieres hacer conmigo, no da tomas ya, no da tomas ya, no da tomas ya Al corazón no te obliga, no da tomas ya, no da tomas ya, no da tomas ya Una producción es internacional, en todo día, este zapateadito Escúchalo, escúchalo que te voy a decir Yo no te estoy obligando a olvidar, tampoco te estoy sobrando a olvidar Yo no te estoy obligando a olvidar, tampoco te estoy sobrando a olvidar Para mí hay muchos hombres, vida, que quieren estar contigo a olvidar Para mí hay muchos hombres, vida, que quieren estar contigo a olvidar Ey, ey, ey Estas son las melodías de mi corazón Willy Rojas Romántico Hoy ya me he enterado De los cuernos que tú me ponías a mí Me he enterado, lo sé todo Y ya lo presentía Es que tú te aburrías de mí Puedes irte, puedes irte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Ya quiero olvidarte Dime 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 que me equivocaba ¿Qué hice para mercer este dolor? Baila, baila Riquito salón A todos los viceros Como tu propio estilo, señores Retornando Para ti, para ti corazón Baila, baila de doré por ti Lloraré por ti Yimpression Yo quiero el corazón ¿Qué hice para mercer este dolor? Tâson Tocí pala, chile palomita Katama na katanga, chile Tocí pala, chile palomita Ima cu chay maltajos Kasi-kasi patikoni Tocorico, chile palomita Chay chupa, saway cuay palomita Tropiezo a la familia vida Chay chupa, saway cuay mi pidi Tropiezo a los sinceros vida Sinceros somos sinceros, mi mi Seguimos cantando palomita Alegrando a la gente, mi mi Conquistando coraciones, mi da Con esta cebita, llegamos A Sucre, a mi pueblito Redención Papa Y a Parraes, Tarabuco Presto Y eso Hey ¿Porque tú me hayas de aquí? Con el corazón de los گli creeble Que lo ofrece un árbol Que hacia un ángel Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Gracias por ver!